Luis Palma le dedicó el gol a su novia. ¿Quién es? El futbolista hondureño se elusió en el empate 2x2 del Celtic ante el Atlético de Madrid, anotando su primer gol en la Liga de Campeones de Europa. Luis Palma marcó este 25 de octubre su primer gol en la Champions League, en el empate 2x2 del Celtic ante el Atlético de Madrid. El catracho le dedicó el gol a su novia. ¿Conoce de quién se trata? Luis Palma marcó a los 28 minutos del primer tiempo el 2x1 parcial del Celtic ante el Atlético de Madrid. Fue la primera anotación del catracho en una fase de grupos de la Champions League. Tras el gol, Luis Palma hizo este gesto y es con dedicatoria para sus familiares y su amada novia. La chica fue sensación hace unas semanas atrás, ya que llegó al Estadio Nacional para el Honduras vs. Granada. La joven llegó con el dorsal 17, mismo que utiliza a Luis Palma en la H. La chica de ojos preciosos tiene un noviazgo de varios años con el legionario hondureño. Ani y Luis Palma tienen una relación de varios años, desde los inicios del futbolista catracho en la Liga Nacional. Ani se ha convertido en una persona importante en la vida de Luis, comenzó como una amistad y posteriormente se enamoraron. La guapa Ani es licenciada en mercadotecnia y reside en la ciudad de la Ceiba. La novia de Luis Palma cuenta con 26 años de edad. Este fue el mensaje de la novia de Luis Palma luego del gol del catracho en la Champions League. La novia de Palma es amante del fútbol e inclusive llegó a formar parte de la selección femenina Jaguares del Centro Universitario Tecnológico de la Ceiba. Otro de sus pasatiempos es viajar. En sus redes sociales presumió un viaje por Berlín a Alemania. La novia de Palma también tuvo un paso por el Olimpia, el equipo más ganador de la Liga Nacional de Honduras. Laboró con el cuadro olimpista en el área de mercadeo. La ceibeña finalizó su etapa en el Olimpia y posteriormente laboró con el Victoria de la Ceiba. Además de laborar en el área de mercadeo, Ani se desempeña como modelo y en sus redes sociales presume de bellas fotografías. Ani es hija del exárbitro de la Liga Nacional, Justo Fernando Córdoba, quien durante 14 años pitó en el máximo circuito. La guapa ceibeña es actualmente uno de los rostros juveniles más lindos de la novia de Honduras. Para más información visita laprensa.hn